La democracia en Latinoamérica fue sometida a un nuevo examen el pasado fin de semana en Venezuela. Los venezolanos decidieron hacer cambios en su asamblea legislativa, la cual hoy será dominada por la oposición. A los ciudadanos se les está incrementando la factura. En El Salvador la noticia ha generado diferentes reacciones. Es de felicitar al pueblo venezolano por esa salida masiva a las urnas y por supuesto generar un cambio en beneficio de ellos mismos. Reiteramos nuestra felicitación por el esfuerzo democrático que se hace. Al mismo tiempo se hacen valoraciones sobre las implicaciones de la derrota del oficialismo en la patria de Bolívar. Ganó la esperanza, ganó la posibilidad de enrumbar a Venezuela como un país próspero. Y también quedó demostrado que los gobiernos y los partidos alineados al socialismo del siglo XXI están siendo derrotados en América Latina. Y nos parece que el concentrar poder, un solo partido, en el gobierno, en el ejecutivo y en el legislativo hace daño. Esto es un mensaje. Cuando no se gobierna para la gente, cuando se abusa, los reveses vienen al momento de las elecciones. El que se pierda o se gana en una elección no quiere decir que se cae el mundo o no quiere decir que es un golpe mortal para un partido político. Es el ejercicio de la democracia. Los partidos políticos saben que ahora pueden ganar y mañana pueden perder. Según los analistas, lo más importante de este proceso es que las autoridades respeten la decisión del pueblo, reflejada en las urnas. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.